que reveló la existencia de 3.000 falsos exonerados políticos. La mayoría fue identificada como militante del Partido Socialista y el Partido Comunista. Para analizar este hecho vamos a tomar contacto con Nivaldo Mochetti desde Radio Bio Bio. ¿Qué tal, Nivaldo? ¿Cómo estás? Hola, bien, buenos días. Este es un escándalo gigantesco que... ¿Sabes lo complicado que vuelve a relacionar a la concertación con la corrupción? En casos específicos, pero son bastantes casos específicos, por lo tanto la relación está hecha. Y eso es lo que pesa hoy día en este caso. ¿Por qué? Por dos razones. Porque un informe de la Contraloría, a partir de una muestra, o sea, a partir de una muestra llegan a esta conclusión, y se establece que podría haber un fraude al fisco cercano a los 60 millones de dólares. En segundo lugar, porque exonerados de verdad, o sea, que sufrieron ser víctimas de la dictadura a través de la exoneración, advirtieron a los gobiernos anteriores que estaba ocurriendo esto, que había personas que estaban adquiriendo la categoría de exonerados políticos que no eran tales, y a partir, y esto es lo grave, a partir del aval, a través de certificado por parte de personeros políticos. Hay algunos de la alianza, efectivamente hay algunos de la alianza, tendrán que responder también ellos, pero mayoritariamente hay gente vinculada a la concertación. ¿Quiénes son? De acuerdo, por ejemplo, hay un informe de la Subsecretaría del Interior, a partir de 50.000 casos, donde establece que hay un 18,7% de esos 50.000 casos, más de 9.300, que son claramente irregulares. Y ahí aparecen quienes entregan más certificados, Isabel Allende con 1.190, Sergio Ojeda, DC con 684, después Carlos Jarpa con 610, seguimos con Enrique Jaramillo, Alejandro Navarro con 408, Jaime Gasmuri con 348, Jaime Naranjo con 274, suma y sigue, son 32 personeros políticos. Es muy grave lo que ayer, por ejemplo, señaló Felipe Arbó, es su secretario del Interior, dijo que este era un show político. Bueno, si él considera que un fraude al fisco por 60 millones de dólares es un show político, yo espero que no llegue al Senado, entonces, porque así no va a haber cómo fiscalizar nada. Jaime Gasmuri, ex senador socialista, dijo que esto no era tan grave, que no es un fraude a gran escala. Si 60 millones de dólares no es un fraude a gran escala, bueno, qué bueno que se haya ido el del Senado. Lo que está ocurriendo es que aquí está efectivamente tratando de hacerse la teoría del empate por parte de personeros de la concertación para no reconocer que hay personeros de su fila que participaron de este fraude al fisco y por el cual debieran responder, yo creo, los tribunales. La corrupción, en relación a la corrupción en Chile, en relación a muchos temas hay mucha laxitud y eso genera espacios de impunidad. La corrupción es eso, espacios de impunidad en virtud de los cuales algunas personas creen que por hacer un favor pueden defraudar al Estado. Eso es lo que está en juego en esta acusación o en este informe de la Contraloría y hasta el momento la respuesta de la concertación, a mi juicio, ha sido muy, muy pobre, lo que simplemente lo inculpa. Hablabas tú de la lógica del empate que yo creo que tiene tan cansada la ciudadanía, venga de quien venga, ¿no? Esta filosofía ya casi del empate. Muchas gracias, Aníbaldo. Que estés bien. Chao. Chao. ¿Usted cree que hay más de 3.000 falsos exonerados? Por supuesto. Porque la Contraloría hizo una investigación aleatoria, no de todos los casos. Sí, lógico. Son mocheos. Exactamente. Son mocheos. Por supuesto que sí. ¿Cuántos cree usted? 100.000. Ya lo dijimos ya. ¿De cuánto? ¿El total son? Son 160.000. ¿Y 100.000 son falsos? 100.000 son falsos. Perdón, pero si son 3.000 y 60 millones de dólares, si son 100.000 son una cantidad impresionante. En exonerados políticos se está gastando hoy día anualmente 190.000 millones de pesos. O sea, estamos bordeando los 400 millones de dólares. ¿Auales? Todos los años. Todos los años. Cada año. Podemos concluir de que al menos toda la institucionalidad que ha tenido que ver con la aplicación de esta ley está coludida. De una u otra forma. Está coludida la Contraloría General de la República. Y están coludidos políticos, partidos, gobierno... Exactamente.